PASAJEOS MENTRÉ La chazanubra, chuchú Y el elfes Y lo justo para gastar Desde la estación de Pensilvania Sobre la Sissi-Doo Ves una revista y ya estás como el timón De la chazanubra Hay nada mejor que... Que cogen huevos con jamón De la chazanubra Si a las ocho escuchas el silbato en el bar Sabes bien que tienes y no está bien por ya Nuestro poderoso Eres el que no puede caer Tu chazanubra, aquí está ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Del curso de fiesta en la estación Que no recibirá Una gran celebración ¡Vamos a sonreír! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy muy feliz! ¿Qué va a pasar? ¡Estoy muy feliz! 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 ¡Estoy muy feliz!